Darwin Moposita está con nosotros. Darwin, un gusto saludarlo. La temporada terminó, pero esto no acaba aquí para usted. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Sí, creo que la temporada acabó, como ustedes le dicen. Creo que estuvimos muy cerca de conseguir el objetivo, de conseguir algo que la ciudad la onelaba, que es el ascenso que veo a la Serie B. Por ahí creo que nos faltó un poco de más jerarquía en el último partido con Leones. Creo que por ahí tuvimos una falla y eso nos costó el ascenso. Usted ingresó muy tarde, según el criterio generalizado, no solo del periodismo, sino de la gente que le gusta el fútbol. Sí, uno como jugador tiene que respetar la decisión del técnico. Él es la cabeza principal del equipo. Por ahí también dijeron que muy tarde fueron los cambios, pero uno como jugador tiene que aceptar. Aceptar la decisión del profe y respetar lo que él decida. Es decir, que de tres cuartos de cancha hacia arriba había que decidir los goles. Era lo único que se buscaba para ganar este partido. Y efectivamente, la mínima diferencia la pusieron ellos. Sí, creo que se encontraron un gol al terminar el primer tiempo, en la última jugada. Pero creo que nosotros tuvimos mala pelota. Es un equipo que juega muy bien defensivamente, hay que dar el mérito a ellos. Lo vieron ahora con Cimarrón, le daban la pelota a Cimarrón. Y ellos jugando en casa para que Cimarrón proponga. Lo mismo lo hicieron con nosotros. Por ahí se encuentran su balón parado o sus extremos, que son muy rápidos. Se encuentran su gol y con eso definen los partidos. Creo que a nosotros nos faltó, como te digo, un poquito más de jerarquía para encarar este partido. El partido fue diferente en baño, ¿verdad? Sí, fue diferente. Con un equipo que te propone, donde te deja espacio. Al cambio de Leones, que no te deja espacio, se repliega muy bien defensivamente. Hay que darle mérito a ellos. Trabajan muy bien en la parte defensiva. Pero creo que nosotros no tuvimos la capacidad para conseguir los goles, que era lo importante. ¿Hay cuerda para rato? Sí, sí. Todavía, gracias a Dios, cuando tú te cuidas en tu vida personal, te cuidas mucho. Creo que uno todavía tiene para mucho tiempo más de jugar. Es decir, usted también está de acuerdo. Lo de Nazareno es un gran jugador este muchacho. Sin embargo, parece ser que no fue su año. No jugamos con un delantero centro-forward, ¿no? No, creo que Leo es un gran jugador. Leo siempre va a ser una pieza muy fundamental en cualquier equipo. Creo que por ahí, cuando uno viene a una lesión, porque lo entendí, lo entendí yo también, cuando vine de un año paralizado, cuesta regresar nuevamente. Creo que Leo, de a poco a poco, va a ir mejorando. ¿Cuál fue el partido que más le llamó la atención, el que cree usted que el Deportivo Quevedo hizo una buena performance? Aquí, aquí, cuando jugamos con el partido con Politécnico, que nos jugábamos, veníamos de un marcador al verso allá de Calceta. Como vieron acá, pusimos todo, ganamos todo, ganamos muy bien, jugamos muy bien. Y gracias a Dios se pudo dar el resultado acá en Quevedo y seguimos avanzando. Según su criterio, ¿qué le faltó al Quevedo para clasificar? Nos faltó mucho, mucho, mucho. Nos faltó, creo que, como te digo, un poco más de experiencia de jugar esos partidos, porque son partidos muy difíciles, partidos que van a definirse por el mínimo detalle, como lo viste. Se definió por un error de nosotros y así, así se van a hacer los partidos, así son los partidos de segunda categoría. En un campeonato que juegas ida y vuelta, donde no te puedes equivocar. Jugar segunda categoría es bastante difícil, ¿no? Sí, sí, es muy atractivo ahora, está muy atractivo segunda categoría. Como está viendo la Serie B, por ahí casi, casi no la ven, pero en segunda categoría está habiendo gores de jerarquía, gores que vienen jugando de Serie A, vienen a jugar a segunda. Y se está haciendo un campeonato muy bonito en segunda categoría. ¿Cuál fue su mejor temporada? Creo que en el 2011 fue mi mejor temporada, en el cual tuve un año muy bueno en la Serie B, anotando 10 goles, poniendo muchas asistencias para mis compañeros. Creo que fue un año muy bueno para mí. ¿Qué le ha dado el fútbol a Darwin Mapposita? Me ha dado mucho el fútbol, me ha dado mucho. He conocido a mucha gente, he conocido a una hinchada muy maravillosa como la del Deportivo Quevedo. Creo que le he dado mucho yo al fútbol. ¿Dónde comenzó todo en el fútbol? En mis inicios comenzó en Pibes en Acción, en la escuela acá de Quevedo, del profe Johnny Gutamante, que estuve desde los 8 años ahí hasta los 16 años, que ya pude jugar segunda categoría, que debuté ya de juvenil. ¿Siempre le gustó jugar como volante enganche o 10? No, les cuento que jugué en todas las posiciones. Era el profe que en mi inicio de Johnny sabía cuáles eran mis cualidades muy técnicas. Él siempre me decía, tienes que jugar en cualquier puesto. Jugué de marcador, jugué de abceta de central en las categorías inferiores, de 5, delantero. Pero nunca en las inferiores jugué de número 10. Cuando llegué al Quevedo, el profe Raúl me dijo, eres muy técnico, tienes mucha visión de huevo. Quiero que me juegues de número 10 y ahí me quedé en ese puesto. Cuando termine todo, ¿cómo quisiera que lo recuerde la afición deportiva a Darwin Moposito? Creo que lo recuerde con respeto, como yo siempre lo he respetado también al hinchar, respetado a esta institución. Creo que he dado todo por esta institución. He estado en las buenas y en las malas y espero que así me recuerden con mucho respeto. ¿Qué espacio de su vida deportiva no le hubiera gustado vivir? La lesión, la lesión que tuve en el 2021. Nunca me había lesionado desde que comencé a jugar. Fue la temporada en la cual íbamos a ascender con la unión. Lamentablemente me perdí los dos últimos partidos por una tipo de lesión. Creo que me costó mucho volver. Para mí fue mi primera lesión grave que tuve. Estuve seis meses fuera de la cancha. ¿Ha ganado muchos amigos? Sí, he ganado muchos amigos, muchos conocidos. Amigos también que se han vuelto como hermanos para mí. He conocido mucha gente, muchos dirigentes, muchas personas. Y gracias al fútbol he conocido mucha gente muy buena. ¿Económicamente cómo le ha ido? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios he conseguido tener mis cosas. He conseguido tener mi casa que es lo más importante. Y gracias a Dios me ha ido muy bien. ¿Sobre el Deportivo Quevedo, su gran amor como club? Sí, sí, Deportivo Quevedo. Desde los cuatro años que mi papá me acá en el estadio me traía. Siempre le decía a él, algún día me vas a ver jugar ahí. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de jugar acá. El Quevedo creo que aparte de ser jugador, soy un hincha más de la institución. Espero que cuando me retire verlo del Deportivo Quevedo en la Serie B, que se lo merece por toda la hinchada, por todo lo que significa el Deportivo Quevedo. ¿Su mejor compañero en la cancha? He tenido muchos, algunos mejores compañeros, algunos que he estado en la cancha, como Adrián, Adrián Vera, uno de los jugadores que hemos iniciado en el Deportivo de Acción desde los nueve años y algunos compañeros más. ¿Quién lo marcó mejor a usted? Me acuerdo que estuve jugando con Delfín en el 2015, cuando Delfín ascendió. Me acuerdo que el profe Busto estaba ahí y me puso una marca personal que era la mapeta Caicedo. Un jugador que no me dejó hacer nada en ese partido. ¿El mejor gol que haya marcado? El mejor gol fue en la Serie B con Elisa Macarada, aquí en Quevedo. Fue mi primer gol en el fútbol profesional. ¿Qué le gustaría que cambien el fútbol en nuestro país? Muchas cosas. Como ustedes están viendo, aparte del campeonato de segunda categoría se ha vuelto un campeonato para mí muy corrupto en lo personal, en lo que pienso yo. Espero que sea más que se ganen los méritos los equipos en ascender con méritos, no a veces con algunas cosas extrafutbolísticas. ¿Seguirá en el fútbol, Darwin? Sí, seguiré en el fútbol hasta que Dios lo permita. Dios, lo único, siempre me pongo las manos de Dios y que Él decida mi futuro, siempre lo he dicho. Si usted se encontrara frente a ese Dios, que usted obviamente sus labios lo dicen, ¿qué le pediría? Le pediría que me dé más años para jugar este lindo fútbol. Le pediría muchas bendiciones para mi familia, porque soy muy creyente en Dios, mi familia es muy creyente en Dios. Y como siempre le digo, siempre le oro en cada partido, cada día. Y siempre, como le digo, en cada oración que me permita seguir jugando el fútbol. Le agradezco la gentileza de atendernos, su tiempo y su confianza, por cierto. Gracias. Gracias.